Están disparando, no mandan unidades para el norte Tú sabes cuánto subió la gasolina este 2017 en correlación con el año pasado? Sabías que en el 2010 costaba la mitad de lo que cuesta actualmente? ¿Por qué están haciendo tanta controversia por dos pesitos más por litro? Si quieres saber las respuestas a estas preguntas y muchas cosas más de lo que estás viendo en la televisión Y no entiendes bien lo que está pasando, te recomiendo que continúes viendo este video Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy tenemos una edición especial de Noticiero Guacamolesco Sé que me desaparecí por ahí una semana de este canal Y por eso quiero aprovechar para desearles muy feliz 2017 Que esté lleno de mucho amor, paz, prosperidad y obviamente mucho guacamole y mucha polémica Ustedes se estarán preguntando, quizás sí, quizás no les importa, está bien Pero se los voy a decir porque todos están viendo este video ¿Por qué me ausenté de mi canal una semana? Se los voy a contar rápidamente a grandes rasgos Me fui al Tíbet de retiro espiritual para que el dios de la polémica me estuviera informando Sobre cómo se viene este 2017 Y vaya que me di cuenta que se viene con muchísima polémica Y en este caso, esta edición especial de este noticiero se viene con algo que no está relacionado directamente con los youtubers Pero sí está relacionado con Enrique Peña Nieto Y no, no es que le quiera robar la chamba a Chumel Torres ni nada por el estilo Pero sí, Whatever Tomorrow, Luisito Rey, Jacobo Wong, Macalakesh Y varios youtubers dieron su punto de vista respecto a este tema que estás viendo aquí abajito en el título Yo también quiero dar mi punto de vista Y también lo más importante, razón por la cual seguramente estás suscrito o suscrita a este canal Es la información que les voy a dar A ver, ahí les va Sabían ustedes que en el 2010 la gasolina costaba la mitad de lo que cuesta actualmente Esto quiere decir que el precio de la gasolina magna estaba alrededor de 8 pesos Y ahorita 2017 arrancando el año ya nos llegó el gasolinazo superando los 16 pesos Y con esto no han habido manifestaciones sino ha comenzado la anarquía Es decir, el pueblo hace lo que quiere pensando que no hay represiones por parte del gobierno Y es que me he dado cuenta en muchos videos y en las noticias en todos lados Que están saqueando las tiendas Ustedes seguramente vieron el video donde varias personas están saqueando un Electra en el Estado de México Y me sorprendió muchísimo que una persona se estaba intentando robar una motoneta de Electra Ahí le iba cargando, normal, así como si no hubiera problema Y después llegó la policía obviamente a poner orden Yo pienso que hay maneras para manifestarse Si no estás de acuerdo con algún punto que está haciendo el gobierno Puedes manifestarte de manera pacífica Ir a la institución gubernamental Y decir tu punto de vista junto con muchas personas Pero no convertirse, no hacer lo mismo que no te parece que está haciendo el gobierno Si tú dices que el gobierno está robando Tú no vayas y robes a particulares, ¿sabes? Porque no le estás robando al gobierno Le estás robando a personas del ámbito privado Que se están esforzando en poner sus tiendas O personas que inclusive trabajan en esas tiendas departamentales Y por lo que tú hiciste se quedan sin trabajo Tienen que hacer inventario, etcétera, etcétera, etcétera Respecto a lo que ha dicho nuestro presidente Enrique Peña Nieto En los pasados dos comunicados que he visto Él no se encontraba con Videgaray Y la señorita Claudia Ruiz Macié No dijo nada, ¿saben? O sea, estaba el comunicado ahí Yo vi la cámara que iba entrando Ahí estaba la prensa Pero no resolvió la duda que todos los mexicanos tienen De por qué subió la gasolina Razón por la cual, como no quedó claro el punto El día de ayer, que es 5 de enero Hizo un comunicado en cadena nacional Tratando de explicar por qué el gasolinazo Básicamente lo que él dice en ese comunicado Es que los precios subieron Porque el precio del petróleo a nivel internacional Aumentó un 60% Razón por la cual tuvieron que subir la gasolina Para que el gobierno no tuviera que seguir subsidiando Los precios de los combustibles Porque según él nos dice que a largo plazo Esto podría afectar directamente Varios servicios e instituciones Que brindan una seguridad a la sociedad Como lo viene siendo el seguro social No estoy diciendo si estuvo bien, si estuvo mal Solamente estoy diciendo lo que Peña Nieto Dijo en su video Y por qué la mayoría de los mexicanos Está molesto con este gasolinazo Con este incremento a la gasolina De 2 pesos respecto al año pasado Todo lo que utilizamos día a día Necesita a fuerza ser transportado Y si aumenta el precio de la gasolina Evidentemente tiende a subir de precio Ese producto ¿Está bien o está mal la decisión Que tomó nuestro presidente? No lo sé Digo tampoco me va a justificar Como lo dijo él en su pasado comunicado El día de ayer Donde nos dijo ¿Qué hubieran hecho ustedes? Porque bueno yo no soy el presidente Yo no estudié para saber manejar un país Como él lo debió haber hecho Si no hubiera plagiado la tesis de la Panamericana ¿Qué vamos a hacer nosotros como mexicanos Ante esta situación? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro país? Yo creo que uno de los puntos más importantes Que tenemos que comenzar a hacer como mexicanos Es comenzar a consumir productos hechos en México Tenemos que tener en consideración Lo que está pasando en el extranjero Principalmente en Estados Unidos Que es uno de nuestros principales aliados comerciales Y pues obviamente nuestro vecino Y quien va a traer a Donald Trump A la presidencia el próximo 20 de enero Por lo cual tenemos que comenzar a tomar decisiones Muy aparte de lo que haga nuestro gobierno Y unirnos como ciudadanos mexicanos Para apoyarnos entre nosotros Podemos comenzar ayudando a los productores mexicanos Consumiendo sus productos Si ya sabemos que la gasolina los va a afectar Con el traslado de sus productos Podemos consumir más productos hechos en nuestro país Por eso mexicanos, mexicanas Por ejemplo aquí tenemos el código de barras Donde podemos ver una serie de números Y los primeros tres números del código de barras Nos indican donde fue elaborado este producto Los primeros tres números 750 Nos indican que el producto fue elaborado en México Otra manera de ahorrar es utilizar alternativas En el transporte público El metro, los camiones, la ecobici Si es que vives en la Ciudad de México Aprovecha el transporte público Porque aún sigue subsidiado por el gobierno Aún, todavía No sabemos si vaya a subir de precio Porque igual sube la energía eléctrica Esperemos que eso no pase Pero bueno aquí Mamo RG1 te informó Todo lo que quería saber acerca del gasolinazo Cada quien tiene su punto de vista Respecto a los partidos políticos Si quieres correr a peña de la presidencia Y mandarlo a la verga Está bien, es tu punto de vista Si lo quieres mantener hasta que termine el sexenio Y votar por el PAN, el PRD u otro partido También está bien Yo simplemente como ciudadano Estoy dando mi punto de vista personal La dinámica de este video Es que vayan y le den retweet A este tweet que estará apareciendo por aquí Si van y le dan retweet Se adoran en el próximo video Ya saben como es la dinámica No olvides suscribirte Porque si no te hace falta ver más bugs Un like es un kilo de ayuda Bye